¡Suscríbete al canal! Sí, no, pero era para ellos. La cosa, le cuento a ustedes, señores del público. ¡Ay, mirá qué lindo! Mirá lo que armaron acá. Armaron una mesa. Tenemos que hablar bajos porque están encerrados ellos. Armaron una mesa acá porque van a hacer un programa de radio. Que esto lo van a ver muy pronto también acá en Telefe. Los chicos van a estar transmitiendo radio. Acá le estamos dejando la merienda. Y le vamos a poner después también un cartelito que diga que esto no se lo dejó Gran Hermano. Entonces ellos no van a saber quién se lo dejó. ¡Más de comer! A eso no le importa. A ella quiere morfar. Vamos para allá. Che, lavaron los platos hoy, ¿eh? Mirá, está toda la... Ah, no, está la casa. Esperá, mirá que voy a chusmear a ver qué comieron hoy, ¿eh? ¿Qué hay acá? Arroz hicieron... Uy, ya que no se me alcanza el cable. Mirá lo que comieron hoy, ¿eh? ¿Qué porquería es esto? Mirá lo que prepararon. Esto es arroz con arveja y un poco de... A ver, vamos a probar. No, vale. No le saqué la comieron, chicos. La cosa que bastante poco tiene. Es un asco. Es un asco. Se confirmó que no saben cocinar. No, chejo, ¿pero nunca nadie hace un arroz en su vida? ¿No te acaso? Mirá qué es eso. Ah, no está Pablo que dice que cocina, por eso. Pero esto vivirá dos semanas. No, esto es tremendo. Porque la semana es tremendo. Esto... La resequedad que te queda en el vientre, así. Y los platos todos roñosos ahí, no lavarán nada. Bueno, vamos a... Bueno, mañana vamos a la casa de ellos dos a ver cómo... Esa es muy buena. Vive, sobrevive. Viva. Vamos para allá. No, pero... Ah, para allá. Acá, Paulita. No, dice que es para allá. No, no, ella es de producciónismo. De producción. Claro, y no tienen jugo por acá.